Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Esta es la tertulia de los tertuliacos, me llamo José Manuel, alias Que Pasa Co, y estamos hoy cuatro personas para empezar una nueva campaña sobre el amor hacia los videojuegos. Tenemos ahí al otro lado de la línea, tenemos a Josu, muy buenas noches Josu, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Bien, buenos días, buenas noches, según a la hora que lo escuchéis, porque esto va a ser un podcast que va a estar alojado en iVoox y en la página web en www.quepasa-co.com para que lo podáis descargar y podáis escucharnos y, joder, la hora de las yestas es una buena hora para poder oírnos. También tenemos al otro lado, tenemos a Suco, Suco el hombre soberano, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Iniciando esto que es un podcast, un podcast, ¿qué es un podcast? Un podcast es un programa de radio hecho a través de internet en el que os vamos a dar la chapa hasta que os muráis. Entonces intentaremos hablar de lo que nos gusta, que son los videojuegos y posiblemente igual hablemos alguna cosa más, pero principalmente vamos a hablar de videojuegos. Y también, por supuesto, tenemos esa otra voz que tenemos por ahí, al señor oscuro. Buenas noches, Jota, ¿qué tal estamos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según a la hora que sea. Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes, o cuando lo veáis. Aquí estoy, para servir. Para el show de Truman. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Exacto. Aquí estamos los tertuliacos y esto es un nuevo formato para poder hablar de videojuegos e interactuar con todos vosotros. Lo digo, lo vuelvo a repetir y lo repetiré mil veces. Estamos en iVox, tú nos buscas, será tertuliacos, si no me busquéis a mí, como José Manuel Calavia, que es a lo que estará registrado, y lo podréis descargar, o si no, os metéis en la web en www.quepasa-co.com y allí tendréis el link para poder descargar todos los programas. Entonces, temporada 1, primer programa, vamos a iniciar. Ya sabéis que siempre que se inicia algo es complicado y puede ser algo tedioso, pero vamos a intentar que por lo menos este rato, que intentaremos que no sea muy extenso, pero sí que intentaremos dar toda la información que vamos a poder hacer y comentar sobre el tema que cojamos en su día. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar de una gran marca, un personaje ficticio, que como bien me ha comentado antes por privado, Josu, tiene 15 años, se llama Sonic the Egyedot, y es el Sonic el erizo más conocido aquí, o Sonicu Za Ejoku, aquí practicando el japonés, no me matéis, y es una mascota creada por SEGA. ¿Qué nos puedes contar, Josu, de Sonic, de Egyedot? Pues que, pues de Sonic puedo contaros, pues eso, que ha sido de los juegos más vendidos, ha habido unas 70 millones de copias, ¿vale? Y sobre todo salió Sonic para hacer competencia contra Mario. Cuando Nintendo estaba en todo suyo, pues eso, que SEGA se puso las pilas e intentó hacer competencia, le salió Mario, o sea, le salió Sonic y le triunfó, porque vendió, como habéis dicho, 70 millones de copias. La verdad es que sí, que triunfó y fue una gran competencia, ¿supo? ¿Qué nos puede decir? Pues, bueno, Sonic, como sabemos, fue creada en 1991, fue como ha dicho Josu, para poder competir con lo que sería Mario, ¿no? Y también hay que decir que fue quien reemplazó a un personaje que yo le tengo muchísimo cariño, y que también fue mascota de SEGA, Alex Kidd. La primera mascota. La primera. Alex Kidd. Entonces, bueno, la verdad es que ha tenido mucho impacto, a la gente le llegó a gustar bastante, vamos, hasta ese punto que reemplazó, ¿no? Como hemos dicho, al personaje. Y la verdad es que ha tenido una extensa fama ahí, en el cual hemos visto incluso no solo juegos, hemos visto también cómics, hemos visto libros, hemos visto series, ovas, o lo que viene siendo, digamos, unos trocitos apartes de los animes que tiene allí en Japón. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado. Yo siempre he sido más de Sony que de Mario, pero bueno. Yo ahí, lo siento, ¿eh? Pero Mario me tocó la patata. Es que sí, claro, yo tengo un problema, porque yo SEGA prácticamente no he tenido. Yo he sido más de Nintendo, no me matéis, oye, que es lo que hay. Y sí, es verdad que sabemos que Jota era un acérrimo a SEGA. ¿Qué nos puedes contar de Sony? Bueno, yo he sido un gran amante de SEGA, la verdad. Cuando estaba en su auque, la Mega Drive, y después la Dreamcast, claro. Bueno, al principio de los 90 ha sido uno de los personajes de los videojuegos, bueno, sino el que más, más famoso, digamos, y el principal enemigo, ¿no?, entre comillas, de Super Mario. Aunque yo estoy más del lado de Sony que de Super Mario. Aunque me han gustado bastante los juegos de Super Mario, pero me toca más Sony, la verdad. Pues, Sonic, una gran marca, como podemos decir, y, pues, si queréis, vamos a empezar deslosando un poquito todo lo que ha sido Sonic para ellos. Empezaremos hablando, pues, del primer juego que empezó en la época clásica, por ahí por el 91 o 98. Y, pues, bueno, Jesús, cuéntanos, cuéntanos, tú que eres fan y amante del retro. Pues, nada. Yo, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, que la primera vez que he jugado en Sonic fue en la Master System 2, ¿vale? Lo ponían en la memoria, cuando ya cambiaron de la de Skid a Sonic, lo incluyeron en la memoria. Y la verdad es que me impresionó mucho la velocidad del juego, porque para la época tenía mucha velocidad, para la máquina que era también, que era en Master System 2. Y, no sé, la verdad es que Sony tiene un montón de juegos aparte. Aparte de Master System está para Game Gear, para Mega Drive... Para Mega Drive, incluso para SEA CD, puede ser, si no me equivoco, sacaba. Sí, 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 también, también. También, el Sony 3D, que me va a hacer. La verdad es que ha sido un boom. El erizo coge anillos y la verdad es que, sí, yo lo recuerdo de chiquito, pero prácticamente yo no juego de suco. ¿Qué nos puedes contar? Pues, bueno, eso que ha salido en todas esas plataformas, también ha tenido muchos spin-offs, también como el del Pinball, muy famoso, que también estuvo. Ha tenido el Blast, el Sony & Knuckle, que ya le empezaron a meter, digamos, otros personajes, más personajes, aparte de Tails. También decir, a ver, por ejemplo, bueno, tú ya hablarás de lo que sean los sistemas de móviles. Exacto. Ya, eso ya te lo dejaré a ti. Pero, por lo demás, bueno, ha tenido bastante catálogo. Ya después también, los de la drinca, que también salieron, los Adventures y demás, ¿no? Eso es. Que también tuvieron... Eso yo creo que fueron, después de los de la Mega Drive y demás, ya esos fueron los que metieron más el boom. Porque tuvo mucho auge ese juego. Pero también ha estado muy presente, también ha estado en carreras, no me acuerdo muy bien cómo era, creo que era Sonic Race, si no me equivoco. Era Sonic, SEGA, a ver cómo era. ¿El Sonic Raiders? Puede ser. ¿El Sonic Raiders no era también un... que era un... que tenías que salir con la tabla volando y también era de... es que una especie de carrera, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Había uno que era Sonic Raider, pero el que yo digo era Sonic Race o era el de carrera o algo. Era rollo Mario Kart, pero con Sonic, ¿me acuerdas? Claro, sí. Era Sonic, SEGA, Rally y Champions League. Es que no me acuerdo, macho, pero se podía decir que era un montón de personajes entre Sonic, el Dr. Robotnik, toda esta gente, sí. Estaba para Play 3 y Xbox, ese. Luego... Bueno, no, bueno. Tú, 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 tú. No, nada de eso de decir que... que también has salido con Mario en los Juegos Olímpicos. Sí, claro, pero es que eso, en cierto modo, tiene que ser normal, porque tras el cierre de SEGA, ¿a dónde metes a un personaje tan llamativo, tan marca? En el Smash Bros, como así. Por ejemplo, sí. Claro, sí, sí, sí. Pues una curiosidad de Sonic, que fue que en el... cuando cambió a Sonic 3D, le cambiaron los ojos. Los ojos, antes, en 8 y 16 bits, tenían los ojos cerros, y después los cambiaron a verdes. A partir de Sonic 3D y el Dreamcast, son verdes los ojos. Pues mira, eso no... es algo que no tenía ni idea. Yo sí que puedo decir que en lo que es la tecnología móvil hay un montón en Android, pero eso es más actual. Entonces, Butcher, tú que has sido poseedor de SEGA, hemos estado hablando de Master System, de Mega Drive, incluso de Dreamcast. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia con el Elite? Pues fue el primer juego que tuve yo en la Mega Drive 2, porque en esa época, en el año 92 o 93, por ahí, me la compré. Y en esa época, en ese mismo momento, había dos packs, que era el Sonic 2 y otro era con el Asterio Belli. Solo había esos packs, vamos, porque me recorrí casi todo Cádiz. Y la gran mayoría de amigos que yo tenía, se cogía el Sony. Y yo ni me lo pensé cuando me preguntó la dependiente, ¿qué pack quieres? Me cogí el Sile, y la verdad que junto con mi hermano lo flipé con el juego. La verdad que nos peleábamos cada dos por tres puertas de coger mando. Yo me lo pasé bastante bien en esa época con los videojuegos, la verdad. Y ahora no te lo pasas bien, ¿o qué? Hombre, sí, ahora también, pero se ha perdido esa magia, ¿no? Esa esencia que teníamos antes. Esa inocencia, digamos. Ahora se mira mucho por el directo. Claro. Yo sigo probando, sigo probando. Y la verdad es que a mí me sigue fascinando todo lo que son los videojuegos. Pero en tecnología móvil, en tablet y demás es lo que más utilizo porque yo ahora mismo no soy partidario de pagar 40 o 50 euros por un juego. Y aunque sea un Mario, un Super Mario World, aunque sea un Sony de Jedi, no creo que sea partidario. Entonces siempre intento jugar a juegos, siempre que son personajes en este estilo. Estamos hablando de juegos que son, pues eso, o hack and slash, o son run and goon, o son speedrun. Simplemente yo intento siempre todo este tipo de juegos jugarlos en tecnología móvil porque es muy fácil. Porque te lo llevas en el bolsillo, juegas con vida, son gratuitos. Y hay uno que me gusta, me gusta bastante, que se llama Sonic Unleashed. Salió en el 2009, al principio cuando el WAP cambió a la nueva tecnología de 3G. Eran muy caros. Y este se acerca mucho a lo que es el juego como en tecnología 16-bit. Porque este juego, ya os digo, es la pantalla táctil, salió en el 2009, se llama Sonic Unleashed. Y no pierde la esencia de los primeros juegos, no como los actuales, que son en 3D. Y es izquierda-derecha, salta, coges anillos y ya está. Este sigue manteniendo lo que es el 2,5D. Pero vamos, que en tecnología móvil hay muchísimos. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Este, si no me equivoco, está en Java. Si no me equivoco, está en Java. O sea, sí, que aparte de poder jugarlo en móvil, porque antes, claro, pasaban de Java a lo que es el HTML5. O a las nuevas fórmulas de jugar. Y han cambiado mucho. Entonces, como pesaba un poquito, con Java también se podía jugar en lo que es el navegador en PC. Pero esto es muchísimo más actual. Nos hemos saltado una generación entera. Sony de Ejedo, de Ejedo 2, CD, de Ejedo 3, Spinball, Sonic & Pinball, 3D Plaza, Aventura, Aventura 2, el Sonic Hero Eta, Panzer III, Sonic 2, Sonic Raiden, Sony de Ejedo 2006, y ya el Sonic Unleashed. Nos hemos dejado, uff, por lo menos 12 títulos. Bueno, pues yo el Sonic Unleashed tengo ganas de jugarlo, tío. No lo he jugado todavía. Y tengo curiosidad eso de ver a ese Sonic transformándose en bestia. Sí, sí. Yo tengo curiosidad. No, no, y la verdad es que está bastante bien. A ver, estos teléfonos tú los puedes descargar, los puedes jugar, al ser en Java, los puedes conseguir de cualquier manera. O sea, tienes, si no me equivoco, el 1, 2, el CD y el 3 los tienes para llegar y descargar en tu Play Store directamente. Pero este, por ejemplo, en concreto, voy a nombrar este en concreto porque es un juego en Java. Es algo, cuando tú cogías el teléfono y empezaron a cambiar ya, de solo llamar a enviar mensajes, y a poder utilizar tu teléfono móvil con aplicaciones y con juegos, este juego en concreto, la verdad es que llamó bastante la atención. No recuerdo cuánto costaría en su día, pero vamos, es que hay muchísimos. Para Android, es que tienes, yo creo que tienes el 80% de los Sonic. Pero vamos, Josu, volvamos otra vez al retro. Vale. Estaba yo aquí leyendo ahora que para la Mega Drive 32 bits, ¿vale? La 32X, ¿os acordáis? La Mega Drive. Sí. Cuando era el 32X, sacaron un Sonic, pero no estaba Sonic, estaba Knuckles. El protagonista era Knuckles, ¿vale? Y es el único juego de 32 bits, ¿vale? Que se utiliza Knuckles, ¿vale? Pero es que resulta que está atado a otro personaje. Lo estoy leyendo ahora. Y se controla dos personajes atados entre sí por extraños anillos unidos por un campo de fuerza. Puede ser un muñequito rojo que volaba al lado suya, aparte de él. No, el que volaba era Tails, que era el lado de la cola. Pero no, no, en el juego ese que iba atado, me parece que era un personaje como una especie de bomba o de champiñón que iba volando a su lado. Sí, no me equivoco. A ver, vamos a ver. Ahora te lo miro. Porque es que... A ver... Vale, no, bueno, aquí estoy viendo fotos ahora, ¿vale? Y está atado un dragoncito, tío. Ah, un dragoncito. Un cocodrilo o algo parecido. La verdad es que este sí que no lo he jugado, ¿eh? Aquí. Es que hay un montón, macho, entonces es casi imposible jugar a todos. Hay 20 o 30. Luego también cuando se le saltó a la actual generación, pues está en Wii, está en DS, lo tiene en Playstation 360, 360, Nintendo 3DS, PC. Es que hay un salto enorme. Mira, está... Incluso está para la N-Gage de Nokia, ¿no te acordáis? Esa de móvil, una cosa rara. Este juego que estaba nombrando, el Sonic Unleashed, estaba adentro de lo que era la N-Gage. Madre mía, ¿eh? Eso no triunfó mucho, que digamos, ¿eh? Yo creo que era una muy buena máquina. Pasó lo mismo con la Gen Gear, la portátil que era... Sí, tenía buenos juegos, pero realmente no fue un filón. No fue un filón. Se venden más actualmente consolas portátiles, con un emulador de Sega, o por ejemplo la Mininés, la Mininés que va a salir. Se vende más eso actualmente que en su día una Gen Gear o, no sé, la Game Boy. Es que la Game Boy era la mejor que había en su día. Pero claro, con la Game Boy Color salió la Gen Gear y creo que aún hubo otra más, también, de la competencia, que no llegó a triunfar. Pero vamos, que es una consola. A mí, yo reconozco que era una consola muy buena. Y en ella, el móvil este de Nokia, se quedó ahí. Endgame. Se quedó ahí porque ni era móvil, ni era máquina para jugar, pero bueno. Mira, el que estábamos diciendo de los coches, que se llama Sonic & Sega All-Star Racing. Ese. Del 2010. Era como un Crash 10 Racing, igual. Sí, sí. Y a mí me llamó un moderno, ¿eh? Pues yo creo que ese fue el de los primeros que jugó mi hijo en la Play 3 de Sonic. Claro, es que yo Play 3 no tuve. Y hay que decir que me hizo un salto de generación en Play 3 y Xbox 360. Para mí no ha aparecido nunca. Jota, ¿estás ahí en la soledad? Acabo de ver, bueno, yo me voy más por la parte friki y extraña, ¿sabes? Que aparece una versión de Sonic, versión siniestra, ¿sabes? Me imagino que será el juego original, pero modificado, ¿sabes? Este juego circula por internet y puede descargarse buscando el archivo sonic.exe. El juego empieza siendo una fielversión del famoso Sonic, sacado para Mega Drive en su día, pero pronto se transforma en una pesadilla y nuestro objetivo era jugar al original. O sea, te lo puedes descargar, pero en plan demonio. Claro, es azul con las retinas en negra y los ojos en rojo. Y es una parafernalia, estos psicodélicos, las fases y demás. Y como la que es que es de moda. Da miedo, ¿eh? Da miedo el tío. Lo estoy viendo ahora. Madre mía, tío. Es bastante. Las típicas leyendas urbanas, leyendas urbanas de videojuegos. Que decían que eso que tropasaba y que mataba a todo el mundo y no sé qué y cuánto. Típicas leyendas urbanas que se hacían en antaño, cuando nadie tenía internet, nadie tenía revistas. Entonces era de boca en boca la gente que había visto eso. Es que bueno. Bueno, otra curiosidad. Hasta que no salió otra vez en la Dreamcast, no empezó a hablar Sonic. O sea, a partir de ahí ya tenía voz. O sea, ¿sí? No, no, pero de todos modos en la serie, en la serie de televisión de 1993, sí tenía voz. Pero digo, ya hablo del videojuego. Ah, vale, vale. Sí. Se llamaba Sonic el Erizo y Sonic 10. Las aventuras de Sonic el Erizo. Que el doblaje, el doblaje estaba hecho por Rafael Alonso Naranjo. Rafael Alonso Naranjo. Ahí es nada. Un resto de doblaje que ya mucho... Eso me ha faltado a mí, ¿eh? Yo tengo el doblaje en los componentes. En la versión americana, el tío que dobla a Sonic es Styrulker en América. ¿Martin Bucle? El chaval de Styrulker, vamos, el protagonista. Sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿Martin Bucle? No. No me acuerdo cómo se llamaba. No, no me acuerdo. Sí, 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 sí. Sí. Ostras, es que ha habido, por ejemplo, ahora ha salido casi nada, ha salido Sonic Boom, que en clan, los que tenemos pequeños, nos toca ver todos los días dibujos. Entonces, pues, ahora está en clan. Sí, 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 está en clan y se llama Sonic Boom y es una serie nueva. Sí, me acuerdo. Es la cuarta, creo, la cuarta serie, creo que es. Ahí está, las aventuras de Sonic el Erizo, Sonic 10. Luego salió la película de... La película que se llamaba Sonic... Bueno, y... Sí, era un OVA. Sí, exacto. Esto lo tengo recopilado aquí. Y, vamos, estaba lo que es las aventuras de Sonic el Erizo, que salió en 1993. Y, vamos, tuvo muy poca audiencia. La verdad, solamente tuvo una temporada que duró desde el 6 de septiembre hasta el 13 de noviembre. Así que, imagínate lo poquito que duró. Poco, poquísimo. Muy poco, muy poco. Luego, también salió el de... El Underground. El Underground, exacto. Que fue el de la película, que es el que viene de la película. Que también fue... Eso fue en 1999. Y también tuvo una temporada, solamente, con 40 episodios. Luego, también salió el Sonic X o el Sonic 10, como cualquiera lo llama de distintas formas. Pero, vamos, que de todos modos salió en el 2003. Y este tuvo 78 episodios, también. Bueno, una temporada. Pues... Y ya luego salió... Yo quiero hacer un inciso aquí, con el tema del doblaje. Porque en Sonic Underground, el que hace... Muchas veces el doblaje no puede ser siempre la misma persona. Y más en los dibujos animados, que muchas veces hablan y muchas veces cantan. Entonces, en la voz cantada, hay una curiosidad muy importante. Porque es Ricardo Silva. Ricardo Silva es el que hizo el opening de Bola de Dragón Z. Y es el que hacía también, voces animadas, por ejemplo, de las Tortugas Ninja y de los Digimon. Los que solemos jugar a juegos, tanto de los Digimon, la bola de dragón y las Tortugas Ninja. Que no solemos jugar a juegos... Solemos intentar, pues eso, buscar siempre los hack and slash o las... Porque son un poco más arcade. La verdad es que siempre esta pequeña curiosidad de la voz cantada de Sonic. Es Ricardo Silva, que es el mismo que hace el opening de Bola de Dragón. La verdad es que es bastante curioso. Continúa, que te corto. No, nada. Era simplemente hablar de lo que sería la película, que es la que tú te estabas refiriendo antes. Que no es realmente una película. Son dos ovas, que es lo que decía antes yo. Eran dos ovas de lo que sería la serie. Sí. Sí, sí, sí. Que aquí ya pues se introduce, digamos, un poco o hacen más inciso en el Mecha, si no me equivoco. Porque no lo he llegado a terminar de ver, entonces no lo sé del todo. Pero creo que se le hace mucha referencia al Mecha de Sonic. Pues habrá que anotarla para verla ahí y demás. Yosu, volviendo otra vez al Sonic Retro. ¿Qué opinión es? Yo te puedo decir curiosidades otra vez. Sí, sí, sí. Si quieres te cuento nada más. Que el mismo Sonic de Master System 2 es el mismo de Megadrive, el 1. Quiero decirte, es el mismo, el mismo, bajado de calidad, por supuesto, pero es con las mismas pantallas, mismo tiempo de juego, mismo todo. Si tú tienes uno y otro, es el mismo. Que es el mismo que está para Android ahora mismo para poder descargar. Es el mismo, el mismo, el Sony de EJDOT, el primero, vamos, el de siempre. Salió en 2013. Es el mismo, el mismo, el mismo, claro. A ver, es que es una caja de plataformas que siempre ha gustado. Entonces es fácil que saliera para móvil. Lo que pasa que la votación, ciertamente, es mala, es mala, ¿vale? Es a partir de una 2.3 de versión de Android, no, que no es un juego actual. No es para, ahora, por ejemplo, están ya con el 4.4 o con el 5, pero, por ejemplo, esto es en 2.3. Entonces, es un juego que se puede. También aparece Sonic en un juego de estos de Lego, Lego Dimensions, ¿vale? Que dice que es el primer juego, o sea, el primer personaje de videojuegos en el estilo Lego. No lo sé. Yo eso no lo he visto nunca, la verdad. Yo tampoco lo he visto, tampoco. Pero si lo dicen, será por algo. Sí, no lo he visto, no lo he visto. Jota. Bueno, pues, más o menos para terminar. Bueno, no sé si va a terminar o no. Pero que yo creo que para que sacaran un juego de actual generación de Sony en condiciones, ¿no? Con los gráficos de hoy en día debería de salir una consola de Sega. Porque yo no creo que ni Xbox, ni Sony y PlayStation apuesten por sacar un juego de Sega, realmente. Ahora mismo está Nintendo. Nintendo, cuando murió Sega, si no me acuerdo que murió Martin Kass, Nintendo adquirió prácticamente todos los derechos de Sonic. Y, bueno, pues, ha hecho para la Neo Geo Pocket, no miento, para la Game Boy Advance, hizo Sonic Advance, para, y después, si no me equivoco, el Sonic Battle, también. Y luego ya en Nintendo DS, pues eso está, los Sonic Roos, los Sonic Color, o incluso el RPG, el RPG que salió para Nintendo DS, el Sonic Chronicles de Dark Brotherhood. El RPG que salió y está en Sony, está en Sony, digo, está en Sony, pero es mentira y gorda, está en Nintendo. Entonces, claro, al final, al final, yo creo que sí, porque el mismo juego que salió para iOS y Android, si no me equivoco, también salió para la Wii. No sé si salió para la PlayStation 3 o Xbox 360, pero para Wii, seguro. Salió el CD, el Sonic CD, a la parte del Sonic CD, salió uno para iOS, Android y para Wii. No sé si salió para PlayStation 3 y Xbox 360, pero seguro, 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 seguro que salió para Wii. iPhone, Android, o, bueno, en realidad es para iPhone. iPhone, el iPod Touch, aquel que salió, y el primer iPad. Aunque yo creo que hace falta, de verdad, un juego bien hecho, digamos, con buenos gráficos para la actual generación. Es de verdad el pelotazo, porque yo, los últimos juegos de Sony, hombre, que habrán sido buenos, pero no he visto yo que hayan pegado demasiado, ¿no? El bombazo, para los amantes. No, el Sonic Boom ha sido un fracaso. El juego Sonic Boom ha sido un fracaso total, y es de última generación. Los de móvil, sí, los de móvil funcionan, funcionan desde que salieron en móvil, pero en realidad son, son espirronos. Y que tampoco no pongan a Sony transformado en Super Saiyan 9000, ¿vale? Que ya no lo hicieron una vez, y por favor, ahora que Goku ha vuelto a Super Saiyan azul, pelo azul, por favor, no me hagan una cosa rara con Sony, por favor. Mira, estás viendo que para Play 3 hay un Sonic, pero es Sega Superstar Tennis, que sale con personajes de toda clase de pega. Uf, eso es que es rollazo, tío. Eso sí que es. Para eso me compro el Virtual Tennis o algo, tío. Ah, eso es a lo que me refiero, que no... Madre mía. Para cosas así que no lo saquen, macho. Mira, estoy viendo otro que había para el Move, también de Play 3, había otro. Pues se llama Sonic Free Raiders, para el Move de Play 3. Para el Move, madre mía, las nuevas maracas del VR. Imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer un pequeño, una pequeña recomendación, mejor dicho, de unos libros de Sonic, que son unos pequeños, digamos unas historietas cortas, pero vamos, que también son gorditos, taquitos. Sí. Y son de Martin Adams, que las recomiendo, que están muy bien. Que a ver, son muy clásicos de los 90. Sí, 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 seguro. Bueno, saberlo. Pues habrá que anotarlo, lo dejamos aquí anotado para pillarlo. ¿Cuál es el próximo juego de Sonic que va a salir? Sale en nada. Josu, lo has estado mirando antes, ¿cómo se llama el juego de Sonic que va a salir ahora? O macho, no, te lo tengo. He perdido. El Colección. El Colección, no. No, el Sony Mania. Sony Mania, eso es. Eso, correcto. Sony Mania. Hombre, se ve de puta madre, por lo que yo he visto en el vídeo, se ve de puta madre. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo de siempre. La primera pantalla. Ay, sueño, de verdad. No hay ninguna novedad, o sea, vamos. Mirad el vídeo, lo veréis. El fondo está muy bien hecho. Sí. Muchos más pinchos. Yo qué sé, está muy bien hecho. Pero bueno, a mí me gusta más que se ve un poco más pixelado. Pero bueno, cada uno a su gusto. Está claro, está claro. Y, ¿alguien sabe algo de Sonic Crackers? ¿Sonic Crackers? ¿Crackers? Sí. ¿Sabéis lo que es Sonic Crackers? Hace crack. Ya me has contado. No, hombre, no. Es un prototipo del juego que salió para Sega Genesis. Abandonado en 1994. Bueno, se la Genesis es que es una de las tapadas que no... Yo creo que más bien fue una prueba de error. Vamos a probar a ver si esta consola que tenemos aquí, del paso de los 16 a los 32, pero siendo el mismo formato. Vamos a intentar que esta marca, este producto llamado Sonic, haga que nos... Que nos mueva esta consola, la Mega Drive Genesis, la Genesis, ¿vale? Que es el cambio de 16 a 32. Y la verdad es que muchos pensaban que incluso no había salido. Porque decían que era imposible que hubieran llegado a sacar un juego para Genesis, llamándose Sonic Studio o Sonic Crackers, ¿vale? Que es como se llamaba realmente. Y hicieron una pequeña beta, pero que no ha llegado a funcionar y la verdad es que no... Supuestamente, supuestamente, tú puedes jugar y supuestamente hay tres niveles. Hay tres niveles, pero en realidad era un juego que supuestamente iba a lanzar lo que era el cambio de Mega Drive a Genesis. De los 16 a los 32. Lo hicieron también con Afterburner, pero no llegó a funcionar esa consola y llegaron a decir que era un prototipo, un entrenamiento que se quedó ahí en el olvido como si hubiera sido un fake. Como lo que actualmente muchas veces oye, pues han filtrado esto y es una especie de fake. De fake. Y no sé, yo poco más puedo decir, porque Sonic... Es que es eso, Sonic, Times y Nulles... También había recreativas de Sonic. Sí, 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 sí. Por haber es que ha habido de todo de Sonic, macho. ¿Quiere? Exacto. Y también sacaron, si no me equivoco, ya no sé si fue en plataformas, también para lo que es en 32 bits, sacaron el protagonista, el Nulles, sacaron su propio juego. Su propio juego. Y que era también para el mismo. Era todo un poco... El Nulles Caotic se llamaba. Era todo un poco cuando el cambio de los 16 a los 32 intentaron hacer muchas pruebas para ver si conseguían relanzar, bueno, relanzar, lanzar mejor dicho, esa consola que no llegó a... Es que realmente no llegó a funcionar. Realmente no llegó a funcionar. La de 32, sí, vale, hay algún título bien, pero realmente no llegó a funcionar. Estoy viendo otro juego que no he conocido, un momento. Se llama Waku Waku Sonic Patrol Car. Hostia. Waku Waku, Waku, Waku Waku, sí, era un programa de televisión en el que ibas... Era un programa infantil en el que ibas adivinando los animales y te iban contando... Eso sí, pero el juego no tiene nada que ver con eso. Hombre, claro, pero como no pongan Waku Waku por el juego aquel de los animales haciendo una especie de safari, no, realmente no... Hasta un rollo Columns también había de Sony. Madre mía, es un acto. Ya tendrá, estoy soneando ya cosas azules. Madre mía. Ah, bueno, y una cosa, ahora tú que eres especialista en eso, Waku. ¿Has visto alguna vez algún cosplay bien hecho de Sony? Sí, de hecho, de hecho, un dibujante bastante amigo mío que se llama Aro, si os metéis en su Facebook y buscáis Aro, Aro es un dibujante catalán, es de los pocos que ha conseguido, que ha conseguido... Es mejor que lo busquéis en Facebook porque su página ahora mismo... Espérate que lo busco en un momento. Yo ahora mismo estoy viendo un pedazo de cosplay de Sony, pero no sé. Ah, bueno. Vale, tú dices de ese tipo de cosplay. No, hombre, a ver, merecieron en general, pero vamos. No, pero... Por ejemplo, tuve el placer de conocer en Spotacu Tarragona, que fue en julio, a Álvaro Romero. ¿Vale? Álvaro Romero es Aro. Aro, Álvaro Romero Creations. Es un artista. Yo es de los pocos que he visto, porque ya sabéis que lo que es el mundo del cómic es muy complicado. Y es de los pocos de entre los ciento... No sé si son 120 o 115 cómics que se han publicado este año. Que, ojo, no son pocos. Porque entre Marvel, el Escuadrón Suicida, etc. Todas las reediciones que han salido, pon que han salido 30 cómics o 30 aventuras completas. Pero este en concreto hace el cómic que se llama Cosmos. Ha salido la primera tirada y ha tenido un gran lanzamiento. Porque es un trazo... No llega a ser ni anime, ni llega a ser acuarela normal. Está entre medio, ¿vale? Porque pone los ojos muy grandes, hace las facciones muy puntiagudas para que la persona siempre tienda a tener un poco más de cariño. Sí que es verdad que es un dibujante novato. Pero Cosmos ha funcionado bastante bien. Y Aro, precisamente, tiene un amigo, Aro de Alba Romero, precisamente tiene un amigo que tiene un cosplay que en el blog, cuando le hice la reseña, se ve el cosplay de Sonic al completo. Es que ha sido... Sí, sí, cosplays sí, he visto muchos. He visto muchos. Adaptaciones a la televisión, pues eso, he visto el Sonic Boom y he visto aquello. Y la verdad es que es bastante curioso. Pero si vais a Aro, Aro, Álvaro Romero, en su página, lo veréis que tiene una foto muy grande que se ve a él de fondo. Esta foto, además, está tirada por mí. Se ve a él de fondo, se ven todos sus cómics, todas sus acuarelas, toda su parte de su book. Y se ve a lo que es el dibujante, que como podéis ver, es un niño, es un niño que está iniciando. Que tendrá, pues, no sabría decirte qué años tiene, pero, vamos, es bastante joven. En The Bien Art, a ver, es estudiante de Artes Plásticas, está en segundo bachillerato de Artes Plásticas. ¿Qué años tendrá? ¿21? ¿23? Pero es de los pocos que ha podido publicar un cómic este año. Que es, vamos, es un éxito, es un éxito porque habrán salido 30 cómics españoles que son una barbaridad. 30 cómics en un año, ¡puff! 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 Es algo impensable. Hay que decir que... Sería chulo un cosplay como hacen muchas veces con los soldados imperiales de Star Wars, que lo mezclan con superhéroes. No sé si lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero con Sony. Algo así estaría chulo, la verdad. Sí, porque todos los cómics... ...algura de los soldados. Sí. Porque todos los cosplays que estoy viendo son de tías ahí con las tetas apretas. Sí, es que son y cosplays no me salen tías. Bueno, me ha salido un tío, me ha salido un tío, pero además todos son tetas, macho, qué barbaridad. Es que el problema, el problema del cosplay, está, el cosplay bueno, cosplay bueno, como puede ser Erza, la alemana, Erza Cosplay. O aquí en España, pues podríamos nombrar muchas, muchas. A mí me gusta mucho L, L Cosplay, me gusta bastante, pero no tienen este tipo de cosplay. Son, pues, por ejemplo, Erza es más, los caballeros de un zodiaco, Wonder Woman, el cosplay, pues, joder, es más, más kawaii, más, un poco más, más tierno. De hecho, ahora, si no me equivoco, va a ser la nueva Supersónico Española, Japan Weekend, que es dentro de unos días, porque es la que más votos ha recibido. Hay que decir que el cosplay, vamos, es un pibón. O sea, no hay que, no hay que negarlo. Entonces, muchas veces, el problema del cosplay, de mezclar el cosplay, está un poco confundido, porque tú hablas, por ejemplo, una valenciana, Serás Cosplay, es muy buena. Ya estamos. Una valenciana, sí, no, es por acercar. Serás Cosplay es muy buena, y hace personajes de videojuegos. Y hace, pues, sus interpretaciones están muy centradas, aparte de en videojuegos, si tiene, pues eso, animes como Maru y alguna más. Pero no son tan personas que van más al kuki o al kawaii, en este caso, como puede ser el cosplay. Es que también hay que contar con que el cosplay está ahora mismo en un filón muy grande, es un tirón enorme. Y, pfff, ahora, hacer un cosplay original con la mierda del Patreon, porque yo lo siento mucho. No estoy a favor del Patreon. El Patreon está muy bien para el que quiera ganar dinero a base de cosplay, vendiendo sus patrones. Pero yo reconozco que no estoy en contra, porque llevo muchos años viendo cosplay, llevo poco tiempo escribiendo, y este año, que es a lo que más convenciones he ido, el 80% se centra en tetas, en copiar a Jessica Nigre o a Jaya Han, o en copiar a los grandes cosplayers españoles por un Patreon, que has pagado, has hecho una donación de 10 euros y te han dicho cómo hacer esa pieza. Un cosplay... No, es que el cosplay está muy sexualizado, tío. Es un problema, es un problema. También es verdad que está muy señalado, ¿eh? Porque una niña gordita se pone, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo... ¿Cómo te diría yo? Lo que hablábamos el otro día, con las que estuvimos mirando en Instagram, de... Espérate, que ahora que me venga a la cabeza los nombres... Jessica Nigri hizo un cosplay muy... A ver, Jessica Nigri habló, siempre intentó hablar de Jessica Nigri porque es de las más conocidas, y el problema está en que Jessica Nigri ha sexualizado el cosplay, porque es un pibón de mujer, y aprovecha sus armas para mostrar al mundo lo que se puede llegar a hacer, porque en realidad sí que hace buenos cosplays, ¿vale? Pero realmente se ha hecho famosa por ser un Pikachu en bikini moviendo sus pechos, ¿vale? Bueno, Pikachu, vale, que te decía del tema. Hizo un cosplay de Overwatch, y luego hay otra americana, que es muy famosa, con el mismo cosplay, pero, claro, pues hará la chica unos 90, 95 kilos, 100 kilos, y está gordilla, pero es que realmente el personaje da igual si sea grande o sea pequeño, da igual. El caso es... Bueno, yo hago esto un vez que el fin de semana habían dos tías haciendo cosplays que no estaban delgaditas precisamente, y estaban mestias de puta madre. Sí, porque los que son cosplayers, que les gusta el sector, siempre buscan que sea lo más real y no la sexualidad del cosplay. Pero de... Pero esto a lo mejor lo hacen de cara a la galería, ¿no? O de cara más profesional, pero a la hora de la verdad habrá que verlo, digo yo. No sabría yo decirte, porque hay alguna en concreto, como puede ser... Sónico, Sónico es solo sexualidad. O sea, sus personajes son todos bikinis, contra más pequeños, mejor. Ya sabes que en Japón hay un gran problema. Cuando se centran en un personaje, ese personaje lo llevan al extremo que se convierte en su waifu. Bueno, pues hablando de Sónico un poco... Sí, hablando de Sónico... Ahora yo te iba diciendo, digo esto, ya lo meterás en otro programa, ¿no? Porque vamos a muchachar... Así conocéis este, se llama Sonic the Fighters, ¿lo conocéis? Sonic the Fighters, no, yo es que estábamos hablando de la Wii... Ay, ay, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Ese salió en SegaSat, por casualidad? No, no, salieron recreativas, Play 2, Gamecube y está para descargar en el Live, en el Xbox y en el PSN. Es que creo que de ahí sacaron en el juego de Sega Saturn Fighter Megamix, que era una combinación... En la Sega Saturn. ¡Hostia! En la Sega Saturn. ¡Qué recuerdo loco de Super Mario Misa! Fighter Megamix era una combinación de Virtua Fighter, Viper Fighter y metían cositas de K. ¡Hostia! Yo digo muy básico, eso es en un reino, que yo digo, no son pantallas ahí, es un reino ahí en mitad de la nada. ¡Hostia! Yo recuerdo que había un personaje de Sony en ese juego. Sí, 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 sí. Yo lo que sí que he visto es el juego de mesa del Sonic Boom como el Monopoly. O sea, eso sí que lo he visto. El Sonic Boom han sacado una versión de Monopoly. Yo estoy jugando ahora en una del móvil que es el Sonic Tass. Sonic Tass. Que es un speedrun, un speedrun de coger moneditas y ya está. Pues hablando un poco de Sonic y hablando de las nuevas tecnologías y de la actualidad, hay un doblador español que está en YouTube que se llama Scardy, que se dedica a hacer parodias. ¿Vale? Lo que se hace es un fan-dub y hace parodias. Pues aparte de Pokémon, de Super Mario y demás, pues tiene también una parte que es de Sonic. Se llama Sonic Parody. Y la verdad es que, a ver, es un contenido para más adultos. No es para todo público, porque Scardy se caracteriza en el doblaje parodia un poco absurda, ¿vale? Y le hacen un cómic macabro y él pone la voz. Es que es una rueda conjunta. La verdad es que es curioso, es curioso. Si no lo conocíais, yo os lo recomiendo. Lo recomiendo porque es uno de los fan-dub actuales que hacen algo muy diferente. Bueno, es que de Sonic podemos pegarnos hablando, porque hay aquí para aburrir. Pero Sonic siempre es el principal, ¿vale? Entonces podemos hablar ahora un poco, si queréis, de los secundarios, los personajes secundarios de Sonic. Ahí está Tails, está Nulles y esa eriza amiga de Sonic, no es veloz, pero que va con un martillo. Se llama Amy Rose, no sé si os acordáis de ella. Sí. Podemos hablar un poquito de esos personajes que han ido añadiendo a Sonic. Hombre, y Robotnik, tío. Robotnik, que tenemos que decir que quien dobló a Robotnik en la versión española era Carlos Revilla, ¿no? Creo que fue, que era el que hacía de Homer Simpson en las primeras temporadas. Eso es. Que falleció, por desgracia, pero bueno. Un saludo desde aquí. Bueno, Robotnik también se llama el Dr. Eggman, también en Japón. No se llama igual en Europa. Sí, por cabeza a huevo, ¿no? Sí, sí, algo parecido, sí, tío. O sea, tiene dos nombres. Como siempre, en Japón se cambia todo. O se cambia aquí. No, no, se cambia aquí. Y los latinos después los cambian otra vez. Eso es. Hombre, lo que he visto esta tarde, cuando mandaron el Sonic a Estados Unidos para dar el visto bueno, lo cambiaron y los japoneses se enfadaron con los Estados Unidos. O sea, porque te cambiaron muchas cosillas, lo hicieron más, menos oriental, digámoslo así, ¿no? Y se llegaron a mosquear y todo con Japón. O sea, que los japoneses no se andan con chinitas, ¿no? No, no, no. No se andan con tonterías, la verdad. Yo, de Amy Rose, puedo decir también que sacaron un... No sé si llega a ser un cómic que en realidad era Amy. Del mismo que decías, del Sonic The Fighters, hicieron un cómic en el que compartía con la parte maligna de Amy en el mundo de Moebius. Y se llamaba... Rosy de Rascal. Rosy de Rascal. Que estaba enamorada de la parte oscura de Sonic, aquel negro como habéis hablado antes. Y, bueno, también una pequeña curiosidad que estaba ahí. Pues Amy Rose, esa persona, ese erizo rosa tierno, pues se enamora de la parte oscura de Sonic en un cómic. La verdad es que, sí, sí, hay curiosidades a montón. Y hay otro que es un gatito muy grande, se llama Big the Cat. ¿Lo conocéis? No. No, pues es así el rollo Sonic, azulado, así barbudo, con guantes y eso. Sí. Y se llama, bueno, el gato grande, producido, vamos. Otro personaje más. Hostia, sí, sí. Después, los esbirros, los esbirros de Dr. Robotnik, que eran un gallo robótico y una especie de topo con un pincho de nariz o algo así. Acá se que no me acuerdo los nombres. Y había un murciélago, ¿no? También. Era un caza de solos. Un murciélago. Un mini robot, que si no me equivoco era un 2-3 Omega. O sea, es que hay varios, es que hay varios. Está el cocodrilo, está el este, el otro. Es que hay varios, es muchísimo. Sí. Luego también apareció la hermana de Sonic en... Bueno, la hermana y el hermano. Sería que serán Sonic y Manic. En alguna era también muy parecida a Amy Rose, una eriza con los pelos de punta rosa. Y Manic era un erizo verde. Eran los hermanos, los hermanos que... A ver, y también salió la madre, Alina de Eggedon. La verdad es que, joder, hay tantas... Tanto, tanto detrás de un personaje que... Bueno, a mí me encantaba Shadow. Shadow me encanta. Shadow, el erizo, el Sonic negro. Se le conoce como el Sonic negro. Sí, 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 sí. Era lo... Digamos lo rebelde que era, ¿no? Lo desfurecía. Era muy espontáneo, tío. Eso es. Y... Jota, ¿qué nos puedes contar? Aparte de algo más. ¿Qué opinas tú? Pues... De Sega. ¿De qué? De Sega. Que Nintendo. Hombre, yo creo que ha sido una gran marca de juego y un referente bastante importante. Pero, claro, no ha terminado muy bien, que digamos. Y yo creo que algún día que saquen algún... Bueno, espero que saquen alguna consola en condiciones de Sega. O sea, que sea una buena competidora de Sony y de PlayStation y de Xbox. Algún día, ¿no? Que es un sueño, pero vamos. Yo creo que eso va a ser un poco complicado. Pero en portátiles, con esto de que va a venir la mini Nintendo, ya se oye una mini Master System. Una mini Super Nintendo. Yo su... Conocí algo más, porque entre el Retron y todas estas cosas que han salido, va a salir una nueva Atari. Va a salir una nueva Spectrum, que... Un montón, pero van a salir sobre todo portátiles. Va a salir una portátil amiga, va a salir una portátil Spectrum. Sí, pero yo creo que son consolas que, vale, que van a tener su pequeño boom, pero que van a pasar sin pena ni gloria. Sí, sí, sí. Yo también lo pienso. También lo pienso porque no hay... Es un juego, una marca, Sonic, que está muy bien, que ha dado mucho de sí durante 15 años, pero que como no retomen, yo creo que se va a quedar en el olvido, ¿eh? Yo creo que se va a quedar en el olvido. Porque además ahora con los Juegos Olímpicos, que viene con Super Mario como cabeza mascota en los Juegos Olímpicos, vamos, Sonic va a desaparecer. Prácticamente, por completo. Porque se lo va a llevar todo el gran competidor, que es Super Mario. Claro. Pero tampoco creo que yo que desaparezca del todo, tío. Sonic ha marcado a mucha gente y yo creo que va a estar ahí, aunque no quieras, va a estar. En algún momento dado. Sí, yo también pienso que va a estar, pero en menos... En menos... En menos... Menos marca que lo que es Mario o lo que fue en su día Alex Kidd, porque es el que se destruyó. No, como marca no. Estará como icono. Sí, puede ser. Sí, pues sí. Mira, hay un Sonic... Hay un Metal Sonic. Metal Sonic. Como Metal Sonic. Imagínate. Sonic Snake. Sonic Snake. Pues, según esto leyendo, pone que el único propósito es destruir a Sonic. O sea, es... Ese es el Mecha, Mecha Sonic, el que comenté. Es que, claro, en Japón son Mechas. ¿Cómo es? En el... Aquí en Europa es Metal o es Robot o Fiber o... Sí, 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 sí. Sí, ahí dice que este salió en Sega CD de la Dreamcast. Es que ha habido ahí un... En el cambio de generación de 16 a 32 se ha perdido mucho, porque estaban con... Yo creo que con la hora tonta a todos, porque no sabían si saltar del 16 al 32 o directamente al 128, que es lo que hicieron. Yo creo que fue un gran salto y se notó bastante, porque si no, yo creo que era estirar mucho lo que es las generaciones. Vamos, creo yo, ¿eh? Para mi manera de pensar. Sí, la verdad que sí, un poquito... Pero bueno, sí, sí. Pues... No sé, yo creo que con esto podríamos dar por cerrado el primer capítulo del podcast de los tertuliacos. Estupendo. Yo creo que podríamos dejarlo aquí, porque después de estar... En el próximo programa ya he enseñado tu foto, ¿no? Vestido de Sony. Venga, vale, sí. No obstante, porque como haré un... Haré un post del postcard para que lo podáis localizar y encontrar el podcast fácil. Ya pondré la foto ahí de Aro, de Aro con su amigo, con el cosplay de Sonic. Sí, un cosplay de Sonic que no enseña las tetas. ¿Vale? Yo espero encontrarme algún Sonic o alguna Sonic. En el salón manga de... Lo dicho, me llamo José Manuel, alias ¿Qué pasa con...? Me podéis seguir en Twitter, como ¿Qué pasa? barra baja con... Me podéis seguir en Instagram, como ¿Qué pasa con HD? Me podéis seguir en Facebook, buscando ¿Qué pasa con...? Ahí me tenéis. Me podéis buscar en el grupo de Facebook, la Orden Gamer, sin la I. La Orden Gamer, que es un grupo que formó Jota, que somos pues un grupo que... Intentamos hablar de videojuegos, somos multiplataforma, no hablamos solo de videojuegos porque también hablamos un poco de todo. Aquí hay una pelea Marvel DC constante con Zuko, ¿verdad? Y también nos gusta mucho el retro, puede estar aquí de su para comentarlo. Nos gusta mucho el humor, entonces nos podéis buscar ahí, en la página web www.quepasa-co.com Eso es mi parte. Ahora vosotros, vosotros decid vuestras redes sociales para que os sigan, porque Jota, aparte de eso, vende figuritas y hace diseños no gratis. Hay que decirlo. No gratis, no gratis. Y nada, pues bueno, decid vuestras redes sociales para que os sigan, copón. ¿Quién empieza? Y tú, Juanjo. Jota. Venga, dale tú. Bueno, yo tengo mi canal de YouTube, aunque no lo tengo demasiado activo. Más que nada subo gameplay, que es Jota Bouncer, y en el canal de mi colega Adri, ahí solemos hacer más videos de cachoteos, de críticas sociales, en plan clave de humor. Y se llama Adri Gamer. La verdad es que es bastante gracioso. Están los convenios, están los Pagafantas. Está muy bien, muy bien, muy bien. Un plopo le braga. ¿Es que creéis que era una rica? Siempre, siempre en tono de humor, ¿eh? Siempre en tono de humor. Yo también tengo canal de YouTube, tengo varios. Tengo el mío del blog, que subo gameplays y todos los días un trailer de un juego. Pero tengo un canal de doblaje, que lo tengo ahí aparcado, porque me encanta el mundo del doblaje. Pero es que no tengo tiempo, tengo un canal de guías. Y tengo un proyecto que empezará el domingo muy importante. Ese sí que es muy importante, se llama la quinta generación. Y la quinta generación va a ser, vamos, yo creo que va a ser el programa que estáis esperando todos. Porque yo solo os digo que lo veáis. A los que os gustan las nuevas tecnologías, a los que os gustan las nuevas tecnologías, yo creo que es bueno que lo veáis. Van a ser vídeos cortitos, pero van con un post desarrollado en el blog también. La quinta generación, y es un programa, es una especie de, ¿cómo se diría? Concienciación social hacia las nuevas tecnologías. Es algo muy complicado, porque muchos, estamos entre dos generaciones. Estamos entre la generación del que ha nacido con las nuevas tecnologías, y la generación del que ha crecido aprendiendo las nuevas tecnologías. Entonces, como estamos en medio, qué mejor manera de intentar acercar a todos. Que no es un mito, que no es un demonio, que las nuevas tecnologías están ahí y vienen a ayudar. Entonces, la quinta generación se trata de eso. Se trata de eso. Y, bueno, Zuko, Zuko, tus redes sociales para que te sigan y te persigan. Pues nada, yo también tengo canal de YouTube, S-Dragon, es así de simple. También subo gameplays ahí, más que nada son directos. Porque como también tengo muy poco tiempo, pues es lo espontáneo que puedo hacer en ese momento, ¿no? Probando juegos que han salido en el momento, o betas, o juegos que están subiendo en el plus. Incluso juegos que me voy comprando, así. Eso, eso. Y demás. Y luego el Facebook, igual, tengo el mismo, S-Dragon. Y no, pues es fácil. Siempre me vais a ver con un logo del Space Invaders, así que es fácil reconocerme. Así es. Porque el personal no lo da. A ver, el personal, el problema está en que se lo van a llenar. Le van a llenar el privado de tetas, entonces... No, yo es que el privado, el privado, ¿cuál dices tú? El que yo uso normal con mi nombre. Claro, claro. Ah, no. Sí, pero ese no lo uso. Es que ese yo no lo uso. Ah, bueno, bueno. Ese, la última vez que subí una foto ahí o algo, o una publicación, fue... Entonces no dice nada. Es que aquí ya, como somos famosos... Claro, esa imagen que subiste fue preseleccionada para el Ministerio de España. Por eso lo digo todo. Solo esa imagen. Ahí está. Así que... Y eso son. Y Yosu, ¿tus redes sociales? Uy, mi redes sociales es un cachondeo que no veas. A ver, nada, mi Facebook es personal, entonces pasando a decir mi Facebook, ¿vale? Y si queréis algún retroanálisis, ya lo sabéis, se pide por la página de ¿Qué pasa Co? Que en un apartado se va Retroyosu. Retroyosu, que también es nuevo. Lo empezamos ayer. Lo empezamos ayer. Y cada dos o tres días va a haber un análisis retro, por petición o porque se me ocurra a mí. Si no hay ninguna petición, ya está. Y tengo un canal de YouTube, que es mi nombre, José Torres, que cuelgo introducciones de juegos retro grabados con mi móvil. O sea, cutre vidrios, vidrios. Pero tiene su aquel, tiene su aquel, tiene su aquel. Tengo 18 suscriptores, ¿qué más puedo pedir en la vida? Imaginad. Pero bueno, si queréis, si queréis pasaros por el YouTube, ya sabéis, tenemos José Torres y ahí veréis algún vídeo que otro. También sale Mijeto haciendo del tonto, o sea, casi me veis la cara. Pero bueno, ¿cómo soy yo? Realmente. Pero Retroyosu, en ¿Qué pasa Co? Barra baja HD, como se diga eso. Ahí tenéis análisis. Hay que leer algo. Bueno, pues nada, lo dicho, ya esto lo voy a compilar ahora, lo dejaré subiendo en el iVoox y mañana ya tendréis el link. Y la orden gamer, que no se olvide. Exacto, la orden gamer en Facebook, ahí podéis entrar, podéis entrar, dar solicitud al grupo La Orden Gamer y allí, joder, podemos hablar, podemos jugar incluso juntos, que es algo que es lo que más nos gusta a todo el mundo, jugar. A las calitas. Jugar a los videojuegos. Y por el momento podéis jugar con esta gente, pero a la Xbox nada más, porque... Ah, con esta gente se refiera, con... Bueno, a ver. Pero a ti te falta el canto duro, Jota. A mí... Hombre, yo de momento en Xbox también juego a Steam, también estoy jugando en la 3DS, así que solo en la Xbox tampoco. Ojo, que esté jugando ahora en la Xbox porque han puesto un juego del gol que está de puta madre y me encanta. Pues sí, sí. Una pena que no pueda jugar al Journey. Ah, no, que sí que puedo jugar, que tengo la vida. Entonces sí que puedo jugar. Claro, claro, que puedo jugar al Journey. Ah, puedo jugarlo. Journey, que es el No Man Sky del desierto. Para que no haya jugado, mucha gente no le va a gustar. A mí me parece un señor juego, pero bueno, con No Man Sky yo creo que me pasa lo mismo. Para mí me parece un buen juego, indie. No vale 70 euros, pero... Pero, ¿qué vamos a decir? No queremos crear política. Un futbolero, vamos, 100%. Lo más gordo es que había una expresión de un youtuber que no nos gusta a ninguno, que decía FIFA Pipa, y no... Yo creo que estás equivocado. Estás comiendo pipa. Porque ahí en el Online gané dos copas seguidas, tío yo. Es que nunca se me había pasado por la cabeza. Bueno, va, que estamos despidiendo y nos liamos, nos liamos, nos liamos. Lo he dicho. Que el Dios tiene que comer, hombre. Lo he dicho. No, no, que tengo dos hijos, he dormido. Ah, yo he hecho la mía, ya la he echado a dormir, así que... No, me pienso que estaban durmiendo. Cuando no se oyen, estaban durmiendo. Perfecto. No, están debajo de la sábana con el móvil. Pues seguro. No, mi hijo mayor se duerme con el ordenador en la cama. O sea, que imagínate. Tío, qué tío. Lo he dicho. Vamos a decirnos adiós, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según donde nos estés escuchando. Somos los tertuliacos. Buenas noches. Los tertuliacos. Intentaremos estar una vez a la semana, con un tema semanal. Que el nombre lo teníamos pensado desde hace dos meses, por lo menos. Por lo menos. Yo creo que los otros. Y nada, como esto ya sabéis cómo va el tema de las redes sociales, va a ir todo un poco esparcido así por todo. Cuando veáis tertuliacos, si os apetece que hablamos de algún tema en concreto, ponedlo ahí en comentarios y nosotros lo intentaremos analizar. Y dentro de nuestra mano, a ver, no pidáis una pelea de fanboys, porque no la vamos a hacer. ¿Vale? No la vamos a hacer. ¿Podíamos hacerla? Claro que podíamos hacerla. Aquí cada uno es un fanboy total. Pero preferimos hablar de videojuegos y no crear esa polémica que tanto gusta a la gente. Nos gusta hablar de videojuegos. De política tampoco. De videojuegos. Y en este caso hemos estado hablando de Sonic el erizo. Un placer y nos escuchamos en el próximo podcast, que esperemos que sea el próximo semanas para poder oírnos todos. Recordar, iVox y en la página web para poder descargarlo y escucharlo cuando te dé la real gana. Un placer. Hasta el próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.